Un positivo balance en su debut hizo la selección de Punta Arena de Futsal. Obtuvo cuatro puntos durante este fin de semana que se trasladó a Santiago para disputar sus respectivos encuentros por la fecha 2 y 3 del Campeonato Futsal Ascenso organizado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP. El pasado sábado en un encuentro disputado a las 18.45 horas no estuvo exento de emociones de principio a fin. El cuadro puntarenense se midió nada más ni nada menos que a Cobreloa en el polideportivo Favet. Ahí ambos equipos animaron un destacado empate a cuatro goles. Mientras que el pasado domingo vencieron de manera inapelable por cuatro goles a cero a Deportes Santos Bagasta en encuentro válido por la fecha 3 del Campeonato disputado en el gimnasio polideportivo de la Comuna de la Florida en la capital. Con estos importantes resultados esta delegación retornará a Magallanes. Cabe destacar también la relevancia que tiene esta selección considerando que es primera vez que lo hace un representante de la región más extrema del país en dicha categoría. La selección consta de un grupo de jugadores que la plantilla considera a cerca de 20 muchachos. Sin embargo, quienes viajaron a la capital fueron 14. A su vez, cuentan con apoyo económico del gobierno regional que ha brindado de recursos para el pago de los costos como traslado, alojamientos, entre otros. El grupo A, en el cual participa la selección puntarenense, también está conformada por Deportes Santa Cruz, Arturo Fernández Vial, Newblense, Rangers, Cobreloa, San Luis, Barnechea, Deportes Valdivia, Audax Italiano, Everton, Curico Unido y un equipo conformado por el Instituto Nacional de Fútbol, INAF. El formato de este campeonato es de dos grupos donde en cada uno de ellos juegan todos contra todos y los tres primeros clasificarán a la liguilla final donde los dos primeros lugares ascenderán directamente a la primera división del futsal organizado por la ANFP. Cabe destacar que la semana anterior la selección de fútbol de Punta Arenas no tuvo participación ya que quedó libre. Mientras tanto, estará a la espera de la programación de sus próximos partidos.